¿Qué es el señor? Vamos a ir Sí Nada que mirar abajo No hay de ellos abajo A ver, tío Ahí que te pones ¿Qué es el señor? ¿Qué? Corredores Iré a comprobarlo Quédate con la chica ¿Qué? No lejos ¡Suscríbete! 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 Estoy impresionada, Joel. Larguémonos de aquí. Larguémonos de aquí. Larguémonos de aquí. Larguémonos de aquí. Manos a la obra.